Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Y tiene que ver con ese concepto de quién es titular de una convención colectiva de trabajo. Inclusive, ¿quién puede negociar una convención colectiva de trabajo cuando hay varios sindicatos? Y esta consulta, pues, no las han hecho, digamos, permanentemente. Sobre todo cuando hay negociaciones colectivas donde participa una empresa y a su vez participan diferentes sindicatos. Y hay varios sindicatos, unos que se consideran mayoritarios y son mayoritarios y otros que son minoritarios. Entonces, con este video, ¿qué queremos aclarar? Pues, ese concepto de titularidad de convención colectiva. También uno escucha, pues, comentar donde dicen, no, aquí hay convención colectiva, hay capítulos, hay aptas. Lo que prevalece es la convención colectiva. Un apta no tiene ningún valor. Entonces, pues, obviamente, con este video, pues, queremos aclarar todo este tipo de dudas y todo este tipo de interrogantes. Para resolver este conflicto de saber quién es titular o no de una convención colectiva de trabajo, debemos empezar por un primer tema, que es el que se denomina la representación sindical. Es decir, quién tiene y quién no tiene representación sindical. Y aquí, pues, debemos aclarar varios puntos que consideramos muy importantes. El primero de ellos es, bueno, ¿y qué pasa cuando en una empresa hay dos o más sindicatos de empresa? O sindicatos de base. Digamos que la norma inicial de nuestro código sustantivo del trabajo decía que en una empresa solamente podía coexistir un sindicato. Y si por algún motivo había varios sindicatos, pues, solamente podía subsistir el sindicato mayoritario. Sin embargo, esta disposición contenida en el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo fue declarada inexequible por la sentencia C-567 del 2000, donde nuestra Honorable Corte Cocina dijo claramente que esta prohibición pugnaba contra nuestro artículo 39 de la Constitución Política y contra el Convenio 87 de la OIT. Esto que quiere decir que a partir del año 2000 en Colombia, en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos de empresa o de base. Y esos varios sindicatos tienen representación sindical. Es decir, pueden hacerse las funciones que les consagra nuestro código sustantivo del trabajo. Por otro lado, ese mismo artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué decía? Pues que en una misma empresa no podía coexistir un sindicato de empresa con una industria, con uno gremial. Es decir, no puede haber varios sindicatos de diferentes clases. Pero lo mismo. Y si habían varios sindicatos, pues, escogía el sindicato mayoritario y los otros no podían existir. Es decir, no había coexistencia de sindicatos. Sin embargo, con la sentencia C-063 del año 2008, nuestra Honorable Corte Cocina le creó esa norma inexequible, porque para ella también pugnaba con el artículo 39 de la Constitución Política y con el Convenio 154 de la OIT. Palabras más, palabras menos. En Colombia, anteriormente, solo podía existir un sindicato por empresa, un sindicato por gremio y un sindicato por industria, en una misma empresa, obviamente. Pero estas disposiciones del año 2000 y del año 2008 fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Esto quiere decir que en la actualidad, en una misma empresa pueden existir varios sindicatos de empresa, varios sindicatos de industria, varios sindicatos gremiales, cuadras de empresa, industria, gremiales, y todos, de acuerdo a esta disposición de la Corte Constitucional, pueden coexistir y todos pueden ejercer la representación sindical. Eso quiere decir, pues, si todos los sindicatos pueden ejercer la representación sindical, por lo menos pueden ejercer las funciones propias de los sindicatos. Estudiar la profesión, analizar los salarios, las prestaciones, analizar y promover protección en materia centrada en enfermedades laborales. Celebrar convenciones colectivas de trabajo. Es decir, todos los sindicatos pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo. No hay unos titulares, no hay unos suplentes. Todos los sindicatos que coexisten en una empresa pueden suscribir convenciones colectivas, pueden suscribir contratos sindicales. Y obviamente, cuando una convención colectiva está firmada o está suscrita, pues el sindicato puede hacer val los derechos consagrados en dicha convención colectiva. También, ¿qué pueden hacer los sindicatos en virtud de esa representación sindical? Asesorar a sus afiliados, proteger a sus afiliados, prestarle ayuda a sus afiliados, inclusive actuar ante entidades administrativas, judiciales, en nombre de sus afiliados. Entonces, esta representación sindical depende de los sindicatos. Ejercer las funciones propias del código sustantivo del trabajo, pero también las funciones propias de sus respectivos estatutos y de sus respectivas reglas internas. Entonces, viene el punto importante. Pueden haber varios sindicatos, todos con representación sindical. Eso quiere decir que todos pueden tener una convención colectiva de trabajo. Entonces, la pregunta que nos ocupa en este momento es, ¿qué es una convención colectiva de trabajo? Pues es un acuerdo entre un empleador y un sindicato, o un empleador y una federación, o un empleador y una confederación. ¿Para qué? Para regular las condiciones de trabajo, sí, durante la vigencia de las mismas. Entonces, convención colectiva, acuerdo entre empleador y sindicatos, empleador y federaciones, empleador y confederaciones. Eso es una convención colectiva, ese acuerdo. Pero con esto, que también a veces, pues uno observa y dice, no, es que dice convención colectiva, dice capítulo, dice apta. Lo importante es la que diga convención colectiva. Pues eso es de lo jurídico, no es cierto, porque la Corte Constitucional en muchas ocasiones ha dicho que todos son titulares, y así también lo ha dicho la Sala Laboral de la Corte de Justicia, que todos son titulares y todos pueden tener convenciones colectivas o hacer acuerdos colectivos, independientemente del nombre que se le dé. Yo puedo tener con una empresa un acuerdo como sindicato y llamarlo apta, pero eso tiene los mismos efectos que la convención colectiva, o hablar de capítulo, los mismos efectos. Eso no, no cambia. Sobre todo porque también nuestra Corte Constitucional y nuestra Sala Laboral, pues ha dicho claramente que la convención colectiva es una fuente de derechos y es un acuerdo de voluntades. Y no olvidemos que en Colombia prevalece la primacía de la realidad sobre la forma. Lo importante no es que yo le ponga en el título Convención Colectiva de Trabajo. Ah, tiene convención. Ah, le puse apta, acuerdo. Ah, no, eso no es convención. Bueno, ya eso, honestamente, en estas alturas ya está superado, y la Convención Colectiva de Trabajo, el acuerdo colectivo, el convenio colectivo, es un acuerdo, empleado, sindicato, para regular los contratos de trabajo. Claro, esto quiere decir que es claro que en Colombia, en la actualidad, quienes pueden tener convenciones colectivas son los trabajadores particulares, los trabajadores oficiales, o aquellos que están en entidades donde, a pesar de que no son propiamente privadas o propiamente públicas, la norma dice claramente que se les aplicará el Código Ustantivo del Trabajo y como tal, pues pueden tener la convención colectiva. Dicho esto, en la práctica se presentan situaciones muy particulares. Entonces vamos a colocar algunos ejemplos como para ambientar este tema. Vamos a mirar lo que llaman unidad de convenciones colectivas o de acuerdos colectivos de trabajo. Entonces hay una sola convención, una sola. Un buen ejemplo, Ecopetrol. En Ecopetrol hay una única convención, la cual es suscrita con diferentes sindicatos. La Uso, Utipec, Adeco, Sindispetrol, Asintrac, Azo Petrogas, Azteco, Sintramen y SUP. Es decir, en este caso en particular, en Ecopetrol, hay una sola convención colectiva suscrita con los diferentes sindicatos. Y todos son titulares de la convención colectiva y pueden hacer valer sus derechos y garantías consagradas en dicha convención. Otro ejemplo de una sola convención colectiva de trabajo. Encontramos el sector financiero, el sector bancario. Encontramos bancos donde hay una convención colectiva suscrita con diferentes sindicatos como UNED, ACEP o ADEBAN. También encontramos ejemplos que desde lo, digamos, formal, manual de la realidad, dicen que hay una convención colectiva y actas o capítulos. Para ser franco, esa es una sola convención colectiva. Ya lo he dicho abiertamente. Pero usted en la práctica encuentra el sector financiero, el sector bancario, se encuentra un banco, por el uno firma una convención, por el otro firma un acta, por el otro firma un capítulo. Eso jurídicamente todos tienen su convención colectiva, independientemente del nombre que se le dé. Y hay otro ejemplo que también quiero traer. Y es que a veces hay varias convenciones colectivas en no la misma empresa. Es decir, la misma empresa suscribe convenciones colectivas con varios sindicatos. Un buen ejemplo acá de Comerción Familiar de Nariño, donde allá hay dos sindicatos, cada uno con su convención colectiva. Un sindicato es intraconfamiliar, otro sindicato es intraconfanariño. Entonces, miren, encontramos ejemplos. Una empresa, una sola convención con varios sindicatos, una empresa, pues, varias convenciones con diferentes sindicatos. Esto lo traigo a manera de ejemplo, pero obviamente hay muchos casos más. Entonces, pues, obviamente, este video, pues, se ha generado por las consultas que nos han presentado y que nos han venido llegando. Y es lo que, en teoría, pues, genera conflictos, sobre todo en la práctica. Entonces, vamos a analizar esos principales conflictos. Primer conflicto. Hay varios sindicatos. Tienen una misma convención colectiva. O tienen una convención con unos, con otros actos, con otros capítulos. Pero, ¿qué pasa? Ya hay una convención colectiva. Y todos los sindicatos están negociando esa convención colectiva con una empresa. Y digamos que pasa algo que no debería pasar, pero pasa. El sindicato mayoritario acuerda con la empresa una convención colectiva de trabajo. Se hace la convención colectiva con el sindicato mayoritario y los otros sindicatos todavía están en la respectiva negociación. Pero con esto, esa convención colectiva que hace el sindicato mayoritario tiene cláusulas que son desfavorables a los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, el sindicato mayoritario pacta con la empresa excluir una póliza de salud, excluir beneficios para los nuevos trabajadores o para los que están vinculados después de tal fecha. Como quien dice, en la empresa hay unos trabajadores antiguos y otros nuevos. Los antiguos con unos derechos, los nuevos sin ningún derecho. Y eso se pacta en una convención colectiva. Entonces, primera pregunta del millón, que es la primera pregunta. Venga, y esas cláusulas que son desfavorables que inclusive hasta la empresa la va a extender a todos los trabajadores, ¿será que esas cláusulas que violan derechos de los trabajadores son un retroceso para los trabajadores son eficaces o ineficaces? Pues para ser franco, desde lo jurídico son ineficaces. Todas las cláusulas que sean desfavorables a los trabajadores son una noción colectiva son ineficaces o nulas por varios motivos. Primer motivo, un principio que todos conocemos se llama la condición más beneficiosa que se encuentra en nuestro artículo 53 de la Constitución Política donde la norma dice claramente la ley, los contratos, los acuerdos, los subos de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana y los trabajadores. Y también el principio dice que las nuevas normas derogan las anteriores siempre y cuando son mejores que las que hay. Entonces, es evidente que una convención colectiva que sea un retroceso para los trabajadores en virtud del principio de condición más beneficiosa pues es una cláusula ineficaz. También por otro principio que es muy importante y que es claro en todo esto, ¿sí? Y que tiene que ver claramente con el principio de irrenunciabilidad ¿qué quiere decir el principio de irrenunciabilidad? Pues que así yo pacto en una convención colectiva que renuncia a unos beneficios pues no olvidemos que en materia laboral el derecho laboral es irrenunciable. O sea, los derechos laborales no son objeto de renuncia. Así lo pacto en una convención colectiva. Entonces, se pacta una convención colectiva con un sindicato mayoritario que sus cláusulas son y afectan a los trabajadores está claro que esa convención colectiva esas cláusulas son ineficaces a todas luces debería aplicar la norma anterior y también una otra pregunta importante es venga, pero yo estoy negociando como sindicato minoritario y ya ellos acordaron una negociación me tengo que acoger obligatoriamente a ese acuerdo que inclusive lo considero como totalmente violento o sea, que violenta eso los trabajadores la respuesta es no ese sindicato puede seguir negociando porque tiene una representación sindical votar la huelga hice arbitramento etcétera etcétera otro conflicto importante hay dos convenciones colectivas de trabajo y la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato mayoritario es desfavorable a los intereses de los trabajadores y vamos a colocar un ejemplo yo tengo la convención colectiva con el sindicato mayoritario dice forma de contratación contrato a término fijo y la convención colectiva con el sindicato minoritario dice forma de contratación de sus afiliados con los trabajadores a término indefinido pues para no echarnos muchos discursos acá está claro que pues siempre será mucho mejor el contrato a término indefinido que el contrato a término fijo entonces que dice la empresa bueno según el artículo 471 el código sustantivo del trabajo cuando la convención colectiva se firma con un sindicato cuyos afiliados se exceden a los trabajadores las normas se le aplican a todos los trabajadores eso quiere decir que la convención colectiva según lo que dice la empresa y lo que dice el sindicato mayoritario es convención colectiva es más desfavorable pero a pesar de que es más desfavorable como ese sindicato mayoritario debe aplicarse a todos los trabajadores esa respuesta no es correcta y no es correcta por varias cosas la primera lo que ya revisamos de la representación sindical o sea esta norma fue consagrada pensando en un solo sindicato pues en un solo sindicato de mayoritario pues se le aplican todos los trabajadores pero con esto hay una convención colectiva de un sindicato mayoritario de una convención de minoritario la convención de minoritario que se le aplica a los afiliados del sindicato minoritario eso no hay duda inclusive no olvidemos un principio de trabajo que es el de favorabilidad cuando hay dos normas aplicables al caso concreto pues aplicamos la más favorable es un tema importante otro conflicto que se presenta hay varios sindicatos hay una sola convención colectiva de trabajo pero viene la duda o los debates de las cuotas sindicales si de los no sindicalizados y sobre todo los afiliados a sindicatos minoritarios entonces que dicen las empresas volvemos al mismo artículo 471 como la convención colectiva hay un sindicato mayoritario entonces las cuotas sindicales todas son para el sindicato mayoritario venga pero como vamos a aplicar eso así o sea sin interpretar lo que ha dicho la corte constitucional ¿cuál es la interpretación correcta? primero hay unos trabajadores no sindicalizados que se benefician de una convención colectiva pues muy sencillo venga cuántos sindicatos hay cuántos trabajadores no sindicalizados hay que tienen que pagar cuota sindical pues esa cuota se divide y se puede entregar a cada uno de los sindicatos de acuerdo al número de afiliados que tengan como sea prorata de afiliación se entregan las cuotas sindicales para todos los sindicatos porque todos son titulares y todos suscriben la convención colectiva pero la otra pregunta venga pero es que yo estoy sindicalizado en el sindicato minoritario hay una convención colectiva que yo firmé venga pero ¿cómo le van a aplicar al trabajador del sindicato minoritario una cuota sindical dirigida al sindicato mayoritario? eso es totalmente ilegal hasta inconstitucional porque las cuotas sindicales se pagan yo pago cosas sindicales al sindicato que me afilio y si yo soy beneficio de una convención donde está mi sindicato ¿cómo me van a pedir otra cuota para dársela al sindicato mayoritario? entonces miren de esta manera quisimos hacer este video pues para compartir con ustedes este tema que obviamente ha generado pues conflicto y controversia y que no lo han venido consultando permanentemente los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal a hablarnos a preguntarnos y sobre todo a darnos nuevos temas para poder hacer estos videos un fuerte abrazo para todos vamos a ver